Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a AlboTV, tu canal para ver las noticias de L'Olympia Pues, como saben, este será nuestro video de previa entre L'Olympia y los lobos de UPN, ¿verdad? Recordemos que los lobos de UPN, pues, han estado de colista, ¿verdad? De último lugar Casi toda la temporada, básicamente Ahorita mismo, sorpresa, no se encuentran como colista, ¿verdad? Sorprendentemente, lo han estado durante todo el torneo Pero bueno, los últimos dos partidos los han ganado, ¿verdad? Así que, están consiguiendo un poquito de ritmo, ¿verdad? Para el final de esta temporada, ¿verdad? También hay que recalcar que, bueno, L'Olympia solo no ha ganado tres partidos, ¿verdad? Y uno de esos tres partidos fue un empate a tres contra los lobos de UPN en el partido de ida, ¿verdad? Quiere decir que también, ese partido, L'Olympia tenía bastantes rotaciones Estaba Wittier en la portería, por ejemplo, ¿verdad? Entre otros jugadores, porque, quiero decir que la selección nacional estaba jugando en esos días, ¿verdad? Y teníamos bastantes jugadores seleccionados Entonces, terminamos jugando con un equipo bastante rotado, ¿verdad? Sin embargo, igual pudimos ganar, me acuerdo, un huelazo que metió Jerry Benson al final del partido, ¿verdad? Un gol de Carlitos Pineda, creo, al principio también Es un partido que realmente se pudo haber ganado, incluso con los cambios, ¿verdad? Como decimos, es uno de los equipos que peor va en la salida nacional, ¿verdad? Sorprendentemente, porque los lobos de UPN normalmente Bueno, tradicionalmente, desde que han ascendido Siempre han tenido buenos proyectos, ¿verdad? Tal vez no ganan, ¿verdad? O van a las finales o a las semifinales Pero siempre estaban peleando Entre estar en repechaje y poder clasificar la semifinal Y por lo general, en la temporada regular Siempre estaban entre los primeros cuatro, ¿verdad? Cuatro o cinco de la liga Ahorita mismo se lo han pasado, como decimos, toda la temporada Básicamente de último, ¿verdad? Y eso con equipos como el Victoria, que no hayan estado tan bien El Real España, que ha sido un desastre, ¿verdad? Esta temporada Y sin embargo, pues el que estaba ahí eran los lobos de UPN Y... Y bueno, ¿verdad? Vamos a ver un poco, pues, cómo va la tabla, ¿verdad? El Olimpia, bueno, como sabemos Viene de ganar su partido Creo que fue contra... ¿Contra quién fue que... O sea, obviamente le ganamos tres a cero al Motagua, ¿verdad? Después... Es que se me olvida Creo que ganamos dos a cero el otro día Contra... ¿Quién fue que jugaba más? Me olvidó Ah, el Vida, tres a uno, sí, sí Claro Me olvidó por completo Los partidos que... Que nos empataron, ¿verdad? Iban uno a uno Y después metimos dos goles, rapido Sí sacamos el contenido acá Sí, el Olimpia viene de ganarle al Vida, ¿verdad? De visita, ¿verdad? Aunque el Vida, bueno, el Vida es el Vida, ¿verdad? Vamos a jugar en casa Vamos a ver... No importa más un poco ver cómo van los logos de UPN, ¿verdad? Aunque veamos la tabla aquí, rapidito Dice que el Olimpia, pues, tiene... Bueno, 15 partidos como siempre, 39 puntos, ¿verdad? El Maratón, 26 puntos El Motagua, 23 El Genesis, 22 El Olancho, 19 El Real Sociedad, 18 El Vida, 16 Y aquí es todo interesante, ¿verdad? El Real España ahorita tiene 14 puntos de 15 juegos jugados Y luego de UPN tiene los mismos puntos que el Real España Con un gol, la diferencia de gol es peor, ¿verdad? Porque tiene menos 10 y el Real España tiene menos 9 Pero tiene un partido menos jugado que el Real España Y ahorita mismo el Real España está a un punto del Victoria Que sería el que estaría descendiendo Aunque sabemos que no solo importa la tabla de esa temporada Sino que también dedica a la usura, ¿verdad? Pero en esa temporada, pues, estaría entre los 3 peores el Real España, ¿verdad? Ahora mismo, y solo se salga por un punto de ser el peor Porque la diferencia de goles del Victoria es de menos 8 Si el, por alguna paso Si el Victoria tuviera un punto más Pues estaría arriba del Real España y de los logos de UPN No es el caso, ¿verdad? Vamos a ver un poco los logos de UPN ¿A quién es que le ha ganado? Venimos diciendo que el partido Pues los últimos 5 han ganado 2, bueno, los últimos 5 han perdido 3 Y han ganado 2 Pero los últimos 2 ganes han sido consecutivos, ¿verdad? Así que como que están agarrando algún tipo de forma Los logos de UPN Vamos a ver aquí quién le ganó Bueno, le ganó al Vida 2 a 1 Al equipo que nosotros le ganamos, ¿verdad? Que dejamos de decir el fin de semana anterior Y le ganó 1 a 0 al Victoria Que por eso es que le pasó al Victoria Y ahora Victoria es el colista Le toca ahora mismo, bueno, contra nosotros Y después contra el Motagua, el Olancho Y contra el Maratoma Así que le toca un poco complicado el final de temporada, ¿verdad? Partido complicado Sabemos que, creo que Jack-Jean-Baptiste Hasta de préstamo ahorita mismo en los logos, ¿verdad? Por parte del Olympia Nunca lo pudimos ver realmente en el Olympia No se le dio mucho el chance de estar en los logos Vamos a ver si juega, ¿verdad? Y hace algo en contra del Olympia La verdad es que para dar una predicción de este partido Es bien complicado porque Bueno, no complicado Es lo más fácil que hay Porque yo voy a decir, obviamente El Olympia gana 3 a 0 No sé por decirlo ahorita La verdad es que ahorita mismo La línea nacional como la tiene el Olympia Está... Es complicado decir algo más, ¿no? Porque es que te voy a decir Yo voy a sacar un video de 10 minutos Hablándote de cómo el Olympia Creo yo que el Olympia va a guilear A los logos de UPN, ¿verdad? Como digo, tiene 14 puntos los logos de UPN El Olympia tiene 39, ¿verdad? Tiene más del doble Casi que tiene el triple ¿Verdad? De los puntos que tienen los logos de UPN, ¿verdad? Así que... Eso te puede decir la diferencia, ¿verdad? Los logos han metido... Bueno, ¿cuántos goles han metido? Los logos han metido 16 goles Y el Olympia ha metido 38, ¿verdad? Y el Olympia ha conseguido 11 goles Y los logos 26 Es que la verdad La diferencia de goles es de 27 Más 27 comparado con un negativo 10 O sea, hay una diferencia de 37 goles Entre el Olympia y los logos de UPN ¿Y cuántos puntos son? Son... Bueno, 20, 34 Más 5 15 puntos de diferencia, ¿verdad? 15 puntos de diferencia Y 37 goles de diferencia Es... Es un desastre La verdad Es un desastre Así que... Bueno Y 25 puntos, ¿verdad? No 15, 25 puntos Predicción El Olympia gana... Bueno La verdad es que... ¿Qué? 3 a 0, como dijimos 3 a 1 A lo mejor meten los logos de UPN, ¿verdad? Lo veo complicado Pero... Bueno, pudiera ser, ¿verdad? El Olympia ahora mismo Pues está compitiendo Por quedar invicto En esta liga nacional Ojalá lo haga, ¿verdad? Y... Y bueno A ver qué pasa, ¿verdad? Como siempre He venido a un video corto, ¿verdad? Pero es que no hay mucho De qué hablar aquí Entre el Olympia y los logos de UPN Yo creo que los van a golear a los logos Si ustedes piensan algo más Los invito a que comenten, ¿verdad? Y... Y bueno A ver qué pasa con el PIMP Aquí estaremos mañana Para hablar sobre el partido, ¿verdad? Y bueno Ya hace poco se acerca ya La recta final de esta liga Y estaremos esperando En semifinales, ¿verdad? Cuando ya nos toque ver Quién se clasifica Los repechajes, ¿verdad? Porque... Bueno Nos quedan... Nos van a quedar dos partidos Básicamente Después de este partido Nos va a quedar... Vamos a ver Qué nos queda Contra el maratón Y... Bueno, después de este partido Los logos nos va a quedar Contra el maratón Y contra el Genesis Básicamente, ¿verdad? Así que nos quedan dos partidos Y... Así que esperemos que Hasta noviembre 25, ¿verdad? Si vamos a estar Un partido por semana Partidos medio aburridos, ¿verdad? Contra el maratón Va a ser interesante La siguiente semana Pero el resto, la verdad, son... Contra el Genesis Puede ser interesante, ¿verdad? Ver qué se pelean Porque tanto el maratón Como el Genesis Están peleando por algo Ahorita el maratón Está peleando por el segundo lugar El Genesis Está pudiendo estar también, ¿verdad? Está apenas un par de puntos ahí Está en zona de repechaje Va a querer terminar fuerte también Así que... Los logos de UPN también, ¿verdad? Para no quedar en último lugar Vamos a ver si tiene algún tipo de chance, ¿verdad? De poder clasificar en sexto lugar 18 puntos, 14 Es decir... Bueno, no es imposible, ¿verdad? Le quedan cuatro partidos Si los logos de alguna forma Nos ganaran con nosotros Existiría la... Bueno, el chance De poder clasificar los repechajes, ¿verdad? Lo dudo Así que... Pero lo interesante es que Cada uno de estos equipos Con los que vamos a jugar Tiene algo por qué jugarse Nosotros no ¿Verdad? La Olimpia ya está clasificada De primer lugar Ya es campeón de las vueltas Ya va... Bueno Es primer lugar En las semifinales Va a cerrar en casa Si clasificamos una final Vamos a cerrar en casa también ¿Verdad? Así ya está Ahora más que todo Pues es quedar campeón, obviamente Y guardar este invicto Lo más tiempo posible, ¿verdad? Si podemos quedar campeón invicto Sería mejor Pero... Lo importante pues Obviamente es quedar campeón Muchísimas gracias Si lo dieron hasta acá Denle like Y nos vemos la próxima Chao Y nos vemos la próxima